Haré que el mundo digital sea más grande y mejor Lo sabía No estás calificado Para ser rey ¿De qué estás hablando? En las batallas de esta cruzada Un verdadero líder es el que tiene fe en la fortaleza y habilidades de gente Aun si ahora no son suficientemente fuertes Sabe que lo serán si les muestra que confía en ellos Ese es un verdadero rey y no un fantoche como tú Siempre dudaste de tus amigos Yo te mostraré Que lo que tengo me hará el verdadero rey Ciertamente tienes convicción Y admitiré que incluso tú tienes una visión para tu pequeño mundo Tal vez sí te hubieras convertido en rey Si tan solo hubieras sobrevivido a este día ¡No! ¡No! ¡Shoutmon! ¿Estás bien? ¡No te muevas! ¡Voy para allá! Está bien, Mikey Yo me encargo del grandote ¿Quieres callarte por una vez? Tú lo dijiste Tenemos que destruir la piedra oscura, ¿no? Haré eso Tú haz el resto ¡Ahí te voy, monstruo! ¡Ah! ¡De pronto, Mikey! ¡No! ¡No! ¡Imposible! Solo que nunca me rindo. Eso lo puede hacer cualquiera. No te rendirás ahora, ¿verdad, Mikey?